... Estamos con Virginia Díaz, la conductora de un programa de culto de la 2, un programa maravilloso del cual somos fans desde Exclusiva Digital, Cachitos de Hierro y Cromo. Bueno, cuéntanos, ya lleva seis temporadas. Increíble, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Siempre nos acordamos de aquel programa piloto que se emitió en diciembre de 2011, al año siguiente no hicimos nada y el año siguiente lo volvieron a remitir y tuvo muy buenos resultados de audiencia y nos dijeron que empezáramos ya con la serie. Y ya llevamos, esta es la sexta temporada. En realidad la iniciamos en mayo con Eurovisión, que emitimos dos capítulos de Eurovisión, lo mejor de Eurovisión y lo peor de Eurovisión. Lo peor de Eurovisión era muy divertido, la verdad es que fue muy divertido, que lo hizo Pablo González Batista. Y ahora nos esperan otros trece capítulos que empezaremos en octubre y que este año ponemos un poco más de énfasis en los géneros musicales, que es verdad que era algo que en principio no se iba a hacer, por temor a que, pues si no te gusta mucho el rock, darte un programa de rock a la gente, te va a ser un resultado pesado. Pero, por ejemplo, hicimos un programa de rock que tuvo muy buenos resultados, vamos a hacer una segunda parte porque la oferta del público, la demanda del público era impresionante. También vamos a hacer un programa de música brasileña, otra de música latina, entiendo por música latina, la música que se hace en Latinoamérica. Sí, no la de los... No, o sea, exactamente, de hecho los nuevos ritmos, vea ese reggaetón o otra, vital, van solamente en un apartadito. O sea, existe, pero nos remitimos incluso al programa este llamado 300 millones, que era música de Latinoamérica, y bueno, su nombre viene porque entonces eran 300 millones, ahora son 600. O sea, que imagínate, si... Bueno, pues eso, el folclore latinoamericano, que es muy variado y riquísimo. Y luego también tenemos dos capítulos de música tecno, internacional y nacional, y un capítulo que también va a ser muy divertido, que se llama disco cañí, de cuando empezó la música de disco y los más cañí se la apropiaron. Y luego, pues, programas temáticos, como uno que me hace especial ilusión, que se llama Hermanos, porque sale mi hermano. Y eso, coño. Sale conmigo. Bueno, la idea es que, realmente la historia de la música en muchas ocasiones no se hubiera podido escribir si no existían los hermanos. Hay un mogollón de bandas que son hermanos, dúos que son hermanos, o de repente tú cantas pero tu hermana compone, como por ejemplo Salvador Sobral, el portugués. Y sí, el año pasado, hace dos temporadas, hicimos uno de sagas familiares, pero nos dimos cuenta de que había muchos grupos que se limitaban a ser no solamente familia, sino hermanos. Entonces, los dejamos para un capítulo, les dejamos un capítulo especial para ellos y a Jero Rodríguez, que es el director de Laura Musa, y que era el director de Cachitos, y que formó parte de este guión, se le ocurrió que podía venir mi hermano de verdad. Y entonces, le dio, en principio iba a hacer solamente unos cameitos de nada, pero vio que lo hacía guay y salió en todas las presentaciones. Y está muy divertido. Sí, sí, bueno, mi madre te está deseando el capítulo. Así que yo creo que nos espera una temporada muy divertida, muy buena y muy didáctica también, porque yo personalmente aprendo muchísimo con cada uno de los capítulos de Cachitos. La verdad es que Cachitos es un programa que no deja indiferente absolutamente a nadie. Desde luego, los que ya tenemos ciertas edades, pues claro, echamos para atrás, como ahora cuando has dicho lo de el programa 300 millones y tal. Eso dices, yo lo veía cuando era pequeña, es verdad, y claro, ahí salía muchísima gente. Es que hay un archivo de televisión española brutal. Es impresionante, es un patrimonio nacional impresionante. Y a los más jóvenes, a los millennials ahora, desde luego, no les deja indiferente. O sea, si se sientan a ver Cachitos, se quedan viendo Cachitos, y se quedan completamente pillados. Sí, es cierto que es un programa que une hasta a tres generaciones, abuelos, padres e hijos. Porque, bueno, los abuelos y los padres sí tiran más de los recuerdos, y a los hijos les sorprende muchísimo esas actuaciones que en muchos casos eran más transgresoras de las que vemos ahora y mucho más arriesgadas y más experimentales de las que vemos ahora. No solamente por la vestimenta, sino pues por la manera de realizar la actuación, por la manera de presentar, por el lenguaje, incluso que se empleaba, que ahora somos quizás excesivamente políticamente correctos. Y antes era como que no pasa nada, que no, o sea, quiero decir, nos ofendemos por todo y antes no nos pasaba esto. No sé si es por culpa de las redes sociales o qué, pero eso nos pasa. Y sobre todo porque la gente joven de ahora no tiene referentes musicales en televisión. Claro. Exactamente. Entonces, claro, entonces les sorprende mucho. Toda la cantidad de música que había antes. Claro, y les engancha. Y luego también es verdad que como todo vuelve, pues a veces se dan cuenta de que lo que les gusta a ellos se hacía hace 40 años. Sí. Y también se quedan así un poco ojitláticos. La verdad es que los años de la movida es una época que les gusta muchísimo, sobre todo por todo lo que dio a la música española. Sí, porque fue muy experimental, fue una apertura impresionante. A veces también te da la sensación de que todo valía, ¿no? Porque había mucha cantidad, pero a veces la calidad escaseaba. Yo creo que ahora, por ejemplo, en referencia a lo que ha dicho Maika de mi generación hemos sido invisibles en televisión, es que ahora hay una generación de músicos muy amplia en cantidad y en calidad. Y eso es muy importante, que ellos lo sigan sabiendo. Por eso, para Cachitos también es fundamental que haya un nuevo programa de música en directo porque nos sigue alimentando el archivo, que es de lo que se alimenta el programa, efectivamente. Uno de los secretos que yo creo que tiene el programa para enganchar son esos guionistas maravillosos que tenéis, que es que cada vez que comentáis cualquier vídeo es que son para troncharse de risa. Normalmente tienen un sentido del humor tremendo. Sí, son muy ingeniosos, juegan con la ironía, pero también con ese punto didáctico, porque los Kairons, que son los rótulos, ninguno es gratuito, siempre te aporta algo. Aparte de esta fase de humor con la que te ríes, siempre te está aportando información. Pero dándole un poquito la vuelta. Y es un trabajo inmenso el que hacen, aparte de bucear en el archivo, porque cada programa yo creo que se ven como 100 cintas, una cosa así, una barbaridad. Aparte de eso, pues eso que agudiza muchísimo el ingenio para dar con el punto exacto, la imagen exacta, y que la gente se muera de la risa. Yo a veces veo capítulos repetidos porque no me ha dado tiempo a leer los Kairons y los quiero ver... Y te partes de... Claro, dices, jugar en una actuación de 10 segundos no me da tiempo a ver al grupo, a lo que están cantando, al presentador y leerme los Kairons. A ver, a ver, a ver la imagen y tal, y la verdad es que hacen un trabajo fascinante, los guionistas y todo el equipo de Cachitos que lo hacen con una clase y con un cariño y una pasión que de verdad que a mí me maravilla. Y yo estoy encantada con ellos. Y nosotros también de verlo. Seguiremos viendo entonces los domingos, supongo. Sí, 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 en principio los domingos no está clara todavía la hora, pero vamos, será en torno a 9, 9 y media, 10. Muy buena hora. Creo, o sea que... Muy buena hora para ver Cachitos. Sí, 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 exacto. Pues muchísima suerte en esta temporada. Muchas gracias. Y bueno, seguiremos disfrutando, desde luego. Muchas gracias, un placer. Gracias.